Queridos hermanos, reflexionando en las lecturas del día de hoy, encontré un mensaje o varios mensajes dentro de ellas que nos invitan a reconocer que Dios es generoso, que podemos confiar en Él, que Él nos protege y que tenemos una dependencia de Él, de que debemos convertirnos del pecado que nos agobia y que muchas veces ponemos más atención a las preocupaciones diarias que a lo que el Señor quiere para nosotros. Primero hermanos, debemos de reconocer, reconozcamos la generosidad de Dios, porque de ahí es de donde se desprende todo lo bueno. El Señor es un Padre generoso. Fíjense ustedes en la primera lectura. El profeta Isaías nos muestra una fiesta con abundancia de alimentos, pero lo más importante es la destrucción de la muerte eterna. Pero a menudo, en medio de la rutina y las preocupaciones diarias, la generosidad de Dios la pasamos por alto. Hermanos, cada día que tenemos es un regalo del Señor, y que todo lo que logramos viene de su generosidad. Porque si nosotros estamos pensando que lo que logramos es solamente de nosotros, estaremos cayendo en pecado de orgullo y de vanidad. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos la confianza. La confianza en el Señor es esencial en nuestra relación con Él. Ya ven ustedes cómo están estos tiempos. Con guerras, con hambre. Miren cómo está, por ejemplo, en Ucrania. Ya tiene varios meses en guerra. Gente ha sufrido. En Etiopía, otra de las guerras. En muchos lugares hay guerras, y la más reciente, la que estamos mirando ahorita, en Israel y en Palestina, y por supuesto, en muchos lugares más. Hay momentos de incertidumbre y ansiedad. Incluso, muchos de nosotros podemos caer en el miedo. Las noticias que nos dan, a veces, no son las más importantes, o mejor dicho, las más alentadoras. Pero, no es el momento de que caigamos en el miedo, hermanos. Sino de confiar en Dios. Como dice el Salmo, Hermanos, tenemos la promesa de que Dios cuida de nosotros y proveerá para nuestras necesidades. Así es de que confiemos en su amor y en su sabiduría. Pero, ojo, porque también nosotros tenemos un rol. Tenemos que hacer nuestra parte. Estos son los momentos donde nosotros debemos de volcarnos a la oración. A pedirle al Señor Jesús que pare esas guerras. Imagínense cómo estará Jesús en estos momentos, mirando que allí en su propia casa. Allí donde Él nació. Donde Él vivió. Donde caminó. Donde hizo tantos milagros. El día de hoy hay tanta violencia. Caen bombas y se pierden vidas y sentido. Con esto, hermanos, yo no quiero agarrar ningún lado político. Yo no digo quién está bien ni quién está mal. Ese no es mi propósito. Solo hablo de las condiciones de dolor que hay en estos momentos. Hay que unirnos, hermanos, en oración. Estas guerras vamos a parar de rodillas. De rodillas ante el santísimo sacramento. Dios nos protege. El Señor es nuestro refugio y fortaleza. San Pablo dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Por eso tenemos que ser agradecidos. Y como dice también el Salmo 91, dice en momentos de peligro y tribulación, encontramos protección en Él. Mi amparo, mi refugio, mi Dios es quien yo pongo mi confianza. Por eso, hermanos, es bueno que reconozcamos nuestra dependencia que tenemos de Dios. Esto es un acto de humildad y sabiduría. Porque muchas veces creemos que nosotros podemos controlar las cosas. Pero en realidad, si no tenemos esa guía, si no tenemos la gracia y la guía de nuestro Señor, somos vulnerables. Admitir nuestra dependencia es un paso hacia la verdadera libertad. Pues nos libera de la ilusión de que somos autosuficientes. En el Evangelio de hoy también, Jesús nos invita a ser parte de ese banquete celestial. Y nuestro deber será responder a esa invitación con un corazón dispuesto y con un espíritu de humildad. Debemos de vestirnos para la fiesta, con un traje para la fiesta de justicia y santidad, que significa nuestra relación con Dios y nuestra respuesta a su llamada. Si nosotros no estamos preparados para ese momento, nos puede pasar como aquel que estaba en esa gran fiesta. ¿Qué hizo el Rey? Lo mandó sacar. Y dicen que lo mandó a un lugar de tinieblas, donde será el llanto y la desesperación. Hermanos, no podemos irnos decolados al cielo. Tenemos que estar preparados para esa fiesta. No hay que rechazar esa invitación. Dios nos llama todos los días, constantemente, a una relación más profunda con Él. Escucha su voz. Escucha el llamado que te hace. Escúchalo en la oración, en las escrituras, en las personas que encontramos, y en las situaciones de tu vida. Debemos estar atentos y responder a ese llamado con un corazón dispuesto a seguirlo. Y para esta fiesta eterna en el cielo, debemos de dar un giro de 180 grados. Vamos para allá. Hay que regresar para acá. Vamos en el pecado. Hay que regresar a la gracia. ¿Verdad? Entonces, hay que volver hacia Dios y alejarnos del pecado. Eso es un acto de amor y de arrepentimiento. Cuando examinamos nuestras vidas y si caemos, porque somos débiles y podemos caer, y caemos muy seguido, recuerda que siempre podemos volver a Dios. Ahí, en el confesionario. Ahí podemos regresar a Dios. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Y también, ya que limpiaste tu traje, dale brillo con la gracia de la Eucaristía. Ese es el mejor traje de fiesta que podemos llevar el día que el Señor nos llame. Resumiendo, este domingo nos recuerda que somos amados y cuidados por un Dios generoso y protector. Nuestra respuesta debe ser de confianza, dependencia y disponibilidad para seguir su llamado, la conversión constante y la entrega de nuestras preocupaciones a Él. Así que vamos a pedirle a nuestra Santísima Madre, a nuestra Morenita, a la Virgen de Guadalupe, que nos ayude a reconocer que en Dios encontramos todo lo que necesitamos para ser felices. Porque, como dice el Evangelio, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que Dios los bendiga.